tomo una vista aquí rápidamente a lo que es la caja me gusta bastante lo que es la presentación dice trons más ip x 56 element blaze wireless speaker tenemos una foto aquí del jugador luis suárez y aquí tiene una vista de lo que es la bocina en la parte trasera pues nos menciona que tiene doble radiadores pasivos soporta hasta 10 watts de potencia y soporta de 10 a 12 horas de uso continuo y tiene múltiples juegos de luces el y di vamos a pasar aquí a sacarla de lo que es la caja y echar lo que es la primera vista esta marca trons más yo he revisado varios productos de ellos y ofrecen muy buenos productos aquí tienes una vista a lo que es la bocina la verdad que se ve bastante bien tenemos aquí lo que son dobles pique la marca trons más la parte de arriba botones y se siente como de hule bastante suave a lo que es el toque en la parte de abajo la bocina tiene una rosca para montarla en un adaptador que lo puedes llevar pues clipsado de repente a una bicicleta una backpag o algo por el estilo y en la parte de atrás tenemos acceso a lo que son puerto de audio y puerto usb para cargarla manteniendo esta puerta bien cerrada podrías pues tener lo que se prueba en contra de salpicador o ese tipo de cosas así que vamos a hacer más preámbulo a encender lo que es la bocina del lado de acá adentro se ven lo que son los radiadores pasivos y cuando los presionó ellos se hunden así que seguramente van a saltar y a darnos lo que es a mejor sonido de acuerdo a lo que son las especificaciones listadas en la página de amazon supuestamente soporta de 10 a 12 horas de uso continuo 14 watts dice aquí o dos drivers de 5 watts para un total de 14 watts es lo que dice en las especificaciones ok para encender lo que la bocina presionamos aquí el botón de encendido y apagado un par de segundos y ahí está guau chécate tú mira qué interesante lo que son los colores que nos despliega en lo que son los speakers en la parte de adentro supuestamente estos colores van a ir cambiando me ha quedado con lo que es la música o que para esta prueba de audio voy a estar utilizando lo que es el teléfono samsung galaxy s 9 plus encendimos lo que es bluetooth y ya nos aparece aquí tronsman element blaze le damos un toque aquí ok ya estamos conectados o que amigos ya estamos tocando algo de música vamos a subir el volumen al máximo y y y y y y y y Música Bueno mis amigos, ahí lo tienes, lo que era esta bocina Tronsmart Element Blaze Demora de 10 a 12 horas tocando música continuamente Tienen lo que es radiadores pasivos en ambos lados Bastante portable, bastante liviana Precio aproximadamente 29 dólares Ya sabes como es el link en la descripción del video para que la puedas comprar Dame tus comentarios que te parece lo que es la bocina Y nos vamos a matar con más videos Chao chao Chau Chau Chau